Hola, buenos días desde SerenityMarkets.com. Le habla José Luis Cárpato y esta es nuestra crónica de apertura de hoy viernes 31 de mayo, último día del mes. Ya saben que es una leyenda urbana que los últimos días del mes se fuerza el mercado al alza. Algo sí que hay a finales de trimestre, pero no suele ser normal a finales de mes. Lo normal que pasa en estos días es que los fondos tienden a quitarse de encima los valores que peor lo han hecho, por los ajustes de cartera que hacen, y a comprar los que mejor lo han hecho. Bueno, empezamos. Mal día, de nuevo, mal día. Trump la ha vuelto a liar. Ahora mismo el mayor enemigo del mercado es Trump. Durante mucho tiempo fue su mejor aliado, pero hace tiempo ya que es el peor enemigo. La política de Trump es muy difícil de entender, no cumple las reglas habituales y hoy ha desquiciado literalmente al mercado. Ahora lo contaremos. Bajadas fuertes en Europa a sumar a las que ya hemos tenido los últimos días, quitando el rebotillo sin importancia de ayer. Ya miren cómo está el futuro del DAX. El SP500 también cayendo con dureza. Ahora ya la media de 200 empieza a tambalearse. Cuidado, cuidado con esto. De momento sigue aguantando. El rebasamiento es muy pequeño y no es suficiente como para alarmarse, pero hay que seguir el tema muy de cerca. Lo mismo el Nasdaq, que está en la misma situación. Todos los futuros están cayendo con bastante fuerza. Los bonos fuertemente al alza. Los rendimientos están en mínimos de mucho tiempo atrás. Muchos en mínimos históricos. 30 puntos. Está subiendo el boom además. Y ya lleva muchísimo subido. No para de subir realmente. El oro también activado como valor refugio con 0,38% de subida. El yen japonés activado claramente también como valor refugio, subiendo 0,36% contra el dólar, subiendo 0,34% contra el euro. Ya saben que el yen se usa como valor refugio porque es el mayor acreedor de las grandes potencias. Y el petróleo pues siempre sensible a lo que pasa con las bolsas cayendo 1%. ¿Qué ha pasado? Pues que Trump la ha vuelto a liar. Literalmente la ha vuelto a liar. Cuando nadie se lo esperaba. De repente, ayer por la noche, va y dice, no se le ocurre otra cosa que decir que le impone a México un 5% de aranceles sobre todos sus productos. Ojo, sobre todos sus productos a partir del 10 de junio. Dice que no va a quitar los aranceles mientras México no tome medidas contra la inmigración clandestina. No sé muy bien lo que quiere este hombre. Y que si México no toma esas medidas que dice él que tiene que tomar contra la inmigración clandestina, le va a subir un 5% a los aranceles extra cada mes hasta que lleguen a un 25% en octubre. Nadie entiende nada. El presidente de México está protestando enérgicamente. Las críticas hacia Trump ahora sí que ya, bueno, son durísimas de derecha, izquierda, de centro, de su propio país, de fuera de su país. Esto es una salida de tono pues bastante fuerte y en un mercado muy tocado por el deterioro de las relaciones entre China y Estados Unidos, que además van a peor. Las declaraciones de hoy siguen siendo muy duras por parte de los chinos. Hoy el gobernador del Banco Central Chino ha dicho que no esperemos nada de la reunión presunta entre Xi y Trump a finales de junio porque no va a salir nada. Este señor ha dicho que las relaciones se han deteriorado de manera tan grave que esto no tiene mucho remedio. Y el mercado ya pues está descontando claramente que vamos a tener meses o puede que años de guerra comercial. Bueno, pues como decía, en pleno lío de China ahora abre otro frente y de esta manera que, bueno, literalmente va a hacer polvo a México como esto sigue adelante. Un 25% de aranceles a todos los productos mexicanos. Esto puede tener unas consecuencias para este país pues gravísimas. Ojo con el peso mexicano. Como se pueden imaginar, se está dando un batacazo pues tremendo. Aquí les he preparado el gráfico del dólar contra el peso mexicano. Recuerden que el par está al revés. Es decir, esto significa que, bueno, al revés, no, esto está bien. Esto significa que el dólar está, bueno, sí, sí, está al revés. Esto significa que el dólar está subiendo contra el peso mexicano. Lo que es lo mismo, cuanto más sube el gráfico, más se está bajando el peso. Si lo ponemos en gráfico horario, pues veremos la reacción furibunda que hay. Esto es un gráfico de horas. En cuanto el mercado se entera de la noticia de lo que ha hecho Trump. La subida del dólar o la caída del peso mexicano pues ha sido realmente fulgurante. Bueno, un tema que, insisto, es que llueve sobremojado y el mercado está muy desquiciado ya con esta imprevisibilidad que tiene Trump a la hora de la política internacional. El sector de automoción va a abrir seguramente con una bajada muy dura. Ya se ha visto caídas del sector de automoción en Japón que ha llevado al Nikkei a caer un 1,63% y seguramente pues en Europa también vamos a ver bastante bajadas. Por si fuera poco, se ha dado un PMI oficial de manufacturas en China bastante peor de lo esperado. Ha caído de 50,1 a 49,4. Cuando se esperaba, 49,9. Otra vez por debajo de la zona de contracción-expansión, otra vez contracción de la manufactura china. Esto va a seguir ganando enteros de que el mercado va a despontar que el enfriamiento económico global va a ser muy fuerte con todas estas medidas de Trump. Ya se ven aquí las consecuencias. Y más problemas, pues se han dado unas ventas al por menor en Alemania realmente muy malas, muy malas, sin paliativos, con una caída del 2% en abril cuando se esperaba en realidad un 0,1%. Hoy, por cierto, se dará el IPC chino. Madre mía, estoy obsesionado con China. El IPC alemán a las 14 horas. Y durante la mañana se estarán dando los IPCs parciales de los diferentes estados alemanes. En suma, mercado fuertemente a la baja porque lo de China y Estados Unidos cada vez va peor. Los datos macro son cada vez peores en todos lados. Y de postre, Trump ha sorprendido a todo el mundo poniendo graves aranceles a México si no toman medidas contra la inmigración clandestina que pues nadie sabe exactamente qué es lo que puede hacer México para parar una cosa así. Gracias y hasta luego.